La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la Palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro, y echen sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro, al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, del texto de San Lucas, es hermoso. Es el llamado a la vocación. Es el Señor quien sube a nuestra barca, para guiarnos mar adentro, para enseñarnos dónde echar las redes para pescar. El Señor que sube a nuestra vida, para orientarnos, guiarnos, acompañarnos, para darnos un nuevo horizonte. El Señor no nos quiere estancados en un puerto. El Señor nos quiere mar adentro, o montaña adentro, si quieres pensarlo, por los Andes. Pero el Señor nos quiere caminando. Como dice el mismo Papa Francisco, Prefiero una iglesia accidentada, que una iglesia enferma. Eso quiere el Señor. Pedro tiene miedo, miedo al cambio. Miedo a todo esto que el Señor le propone. Tal vez sale con algo muy sincero, pero que a la final es una excusa. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús le dice que eso es lo que ha atraído a Jesús, a su barca, que es un pecador y quiere transformarlo en pescador. El diablo persigue al pecador. Y Jesús lo sigue. El diablo quiere que el pecador siga siendo pecador. Jesús quiere que el pecador sea pescador. Que cambie de conducta y viva, viva en las manos del Señor. Y tú, ¿qué eres? ¿Pecador o pescador? El Señor sigue haciendo su llamado. El llamado no cambia. No se cansa. Tal vez lo que nos hemos cansado de darle respuesta seamos nosotros mismos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.